Hola, bienvenida, bienvenido a Damas, bienestar holístico, oráculo, lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 8 de febrero al domingo 14 de febrero del año 2021. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Pues yo te puedo contar que yo me encuentro muy bien, estoy muy contento porque por fin pude dar de alta en el registro de vacunación a mis padres, que empezó con unos tropiezos la página, pero bueno, no es el único país y pues ya está funcionando la página aquí en México y bueno, el registro ya está hecho. Ahora falta que nos contacten. Le pusieron servidores de la nación, que son las personas a cargo de la vacunación para decirnos cómo va a proceder el asunto. La verdad está muy bien pensado para las personas que no se pueden, que no pueden ir a una clínica a un hospital para vacunarse, llegar a una delegación al hogar de esas personas y las que sí pues irán a una clínica con una cita programada. Y estaba viendo de adultos mayores aquí en México son más de 14.5 millones de personas, entonces bueno, imagínense si, no sé, una décima parte, más de un millón de personas se meten de repente a una página, a un servidor, pues es lógico que se satura ahí el asunto. Pero lo pudieron se alusionar dentro de dos días o tres días. Y les digo que comparándolo con otros países, Alemania, que es un país de primer mundo, están mucho peor. El internet por sí se les viene abajo en cada tres segundos. Y bueno, lo hicieron vía telefónica y bueno, están saturadas las líneas, la gente no pasa, no se puede registrar. Tengo ahí a parientes y a amistades que llevan más de un mes a tardar de hablar por teléfono y no pasa la llamada. Entonces bueno, por eso decía en los videos anteriores en el país que te encuentres, pues todo el mundo está haciendo su mayor esfuerzo para solucionar esta situación. Ten paciencia, nadie es mago y la intención realmente yo creo que de todos los países es buena. Me viene un poquito a la mente todo este concepto de la conspiración y las teorías de conspiración y de que, qué sé yo, proviene de un laboratorio y el virus y de que es un nuevo orden. Y bueno, yo no creo en todo eso, francamente. Y bueno, la cuestión es de que según yo y según lo entiendo y lo siento, de hecho, y si ves el oráculo anual, para mediados de este año ya la situación va a estar mucho más controlada y seguramente pues habrá todavía dos que tres restricciones, pero yo creo que para mediados de año ya la gran mayoría de la gente va a poder movilizarse hasta cierto grado, va a poder hacer su vida diaria con más facilidad y bueno, los que estemos vacunados para entonces pues con toda la razón del mundo. Entonces, conclusión, siempre infórmate bien, ve que las fuentes de información sean fidedignas, eso es de suma importancia porque pues ya vimos con Trump las noticias falsas y las mentiras, bueno, abundan y no porque sea de una autoridad como lo fue este expresidente, significa que sea cierto. Siempre hay que ver desde dónde parte, qué noticia, igual desde qué portal, si es tirando a la izquierda o a la derecha o en medio, siempre hay una tintura dentro de la información y eso es importante, tratar de sacar la información lo más objetivamente posible. Bueno, entonces, como decía, yo estoy muy contento porque bueno, ya se está viendo la luz al final del túnel. Y bueno, comenzamos con la lectura, sabes que empiezo con las cartas de Doreen Virtue, me sigo con las mías, sigo con las de Doreen Virtue, de la sanación con ángeles. En esta ocasión también de Doreen Virtue tomé la del romance de los ángeles por el 14 de febrero, el día del amor y de la amistad. Y bueno, de una vez quiero aprovechar para agradecer a cada uno de ustedes su amistad, sus lazos de amor, aunque no lo crean con sus comentarios a través del tiempo, me han realmente inspirado y ayudado a seguir adelante. Hay veces donde por X o Y razón, sea personal o sea por otros motivos, de repente hay como un cierto desgaste. Y cuando leo los comentarios, la realidad es que me hace sentir sumamente bien el saber que están apoyando estos videos a otras personas y es su propósito. Entonces, bueno, pues les agradezco también si comparten los videos, para que esta luz se esparza y cada vez sea más la gente que se contagie de esta positividad. Ese es otro de los comentarios que quería hacer. Francamente, desde un punto de vista personal, ya bueno, como saben, tengo ascendencia alemana, pero nací y crecí aquí en México y tuve la oportunidad de vivir un tiempo en Alemania. Entonces, bueno, puedo comparar las dos culturas, las dos mentalidades y francamente creo que este, bueno, me escogí como alma esa experiencia justamente para poder equilibrar las dos partes, ¿no? Por una parte tal vez tener la disciplina, este, la perseverancia, etcétera, de Alemania, pero al igual, este, el poder gozar la vida, el presente, este, no sé cómo lo hacen los mexicanos, ¿no? Este, ahorita, justo con lo de la pandemia, hay tanta negatividad en los medios de comunicación alemanes que dices, bueno, ¿por qué les encanta estar triturando ahí las noticias negativas y no pasar de vez en cuando también las positivas? Entiendo que se venda mucho más lo negativo, este, pero pues ya a mí me parece irresponsable porque hay gente que pues nada más tiene esa fuente de información y le están dando todo el tiempo a esa negatividad, pues se contagia, ¿no? Recuerda, las energías se contagian. Entonces, este, pues ya hubo algunos artistas de hecho que se suicidaron, ¿no? Este, por poner un panorama tan oscuro y sin alguna esperanza y sin alguna salida y no es así. Entonces, bueno, por eso también retocos casi, bueno, todos los videos, en realidad, el tema de la pandemia para hacer hincapié de que ya estamos a punto de salir, que ya falta poco, que ya todo va a estar mucho mejor, este, porque me parece muy irresponsable, que sigan machacando las noticias negativas y sobre cosas que ya se sabe que no tienen algún impacto, por ejemplo, lo de las mutaciones del virus de Sudáfrica, del de Brasil, etcétera, y ya se sabe que si en dado caso llegara a haber una mutación del SARS-CoV-2 tan fuerte que fuera prácticamente un virus nuevo y llegara, en teoría, a invalidar a las vacunas, ya dijeron los laboratorios que en una semana pueden decodificar y rehacer todo el código y el nuevo tipo de vacunas, digamos, ¿no? Entonces, bueno, pues no pasa nada, ¿no? Pero siguen ahí sobre el tema y sobre temas negativos en general. Entonces, bueno, mantén tu corazón en alto, cree en lo que decía la semana pasada, cree en Dios, cree en la corte celestial, en el proceso de la vida, todo está bien, todo va a salir bien. Y, bueno, para las personas que hemos perdido a seres amados, mi pésame es parte también del aprendizaje, del proceso de la vida, de saber que sólo nos estamos acompañando y de disfrutar el presente y de valorar realmente lo que es importante en esta vida, ¿ok? Muy bien, empecemos con la Virgen María. Les comento también que aquí en Cuernavaca ya está empezando a ser un calor extraordinario y yo creo que toda esta vivencia de la pandemia, pues, en realidad es una gran bendición en el sentido de que como humanidad, como colectivo, podríamos aprender muchísimo, a veces dudo que hayamos hecho ese cambio colectivamente. Pero, volviendo al calor que está haciendo aquí, pues se nota el cambio climático. Llevo más de 20 años viviendo en esta ciudad y se le conocía como la ciudad de la eterna primavera. Y el clima realmente era sumamente agradable, como lo dice el título. Y, bueno, pues cada vez se ha vuelto más extremo y cada vez se adelanta más la época de calor. Antes empezaba a finales de marzo, principios de abril, y duraba tal vez dos meses y de ahí empezaba la temporada de lluvias y se acababa. Y ahora, el año pasado, justamente empezó el 15, 18 de febrero y ahorita estamos a 4 o 5 de febrero, la verdad, a 5 de febrero y ya está haciendo muchísimo calor. Hoy tuvimos más de 32 grados a la sombra y la verdad yo sufro mucho con el calor, con este calor todavía no, pero ya sabiendo el que se va a avecinar, sobre todo cuando es en las noches y que no baje de 30 grados la temperatura, eso sí se vuelve bastante difícil para mí. Porque no puedes hacer más que bañarte, ahora sí que dormir desnudo, ya sin taparte, porque hasta la sabanita delgada es la que ya te hace sentir que te sofoques de calor. Con un ventilador y luego tengo broncas con el ventilador porque me duelen los músculos. Aéreo acondicionado, pues también tampoco, porque cuesta muchísimo la electricidad. Y bueno, tengo ahí uno portátil para casos extremos, pero ya nada más lo utilizo por mayo y junio, que son los meses donde hace más calor, todavía que hemos rebasado los 40 grados, los 42 grados centígrados. Entonces, bueno, volviendo a la temática de la pandemia, mientras estoy revolviendo las cartas, está comprobado que esta pandemia se debe a que el ser humano ha incursionado cada vez más a las reservas naturales de la tierra, los bosques, las selvas, por la tala incondicional con Bolsonaro en Brasil, por ejemplo, y en otras partes del mundo, no es el único lugar, también en África y demás. En Asia, pero bueno, aquí en México también, con el tren maya del señor presidente. Pero bueno, la cuestión es de que, como estamos incursionando cada vez más, hagan cuenta que este es el bosque natural, pues tiene, qué sé yo, a sus monos e insectos y todo un ecosistema equilibrado. Entonces, bueno, llegamos, talamos acá, entonces, pues ya, no hay hogar para, qué sé yo, los insectos X, que se comen los pajaritos, por decir algo, los murciélagos. Y entonces, bueno, pues ya, van migrando y el ser humano se va acercando más. Y bueno, pues cada vez hay más contacto con estas especies que tal vez antes no tenían contacto con el ser humano. Y por ende, pues, con este contacto, no sólo con la especie misma, sino pues con todo el ecosistema, este, sean lo que hayan comido y lo que están defecando, pues dentro de eso habrá más bacterias, más virus, con las que antes no teníamos ningún contacto y ahorita estamos teniendo contacto. Entonces, bueno, todo esto tiene que ver con nuestro no respeto al medio ambiente, a la madre tierra. Y yo que ya tengo algunos años, cuando empezó en Alemania el rollo en los ochentas, de los verdes, le llamaban el partido verde, de la ecología, todo el mundo se burlaba de ellos y decía, bueno, están bien locos. Y creo que fue en los ochentas o en los noventas que en Alemania hubo la lluvia ácida que destruyó algunos bosques. Luego hubo un ácaro que también se encargó de destruir algunos bosques. Y bueno, siempre hubo como mucha alarma, pero a la vez mucha conciencia en cuanto a la ecología en Europa, a comparación de los países latinos. Y pues hoy en día sí entiendo cómo llega a influenciar una cosa con la otra, porque aparte pues todo está conectado. Y Al Gore sacó también un documental en los noventas, creo, muy bueno, muy interesante acerca del cambio climático. Y nadie le creyó y dijo que era un dramático. Y bueno, ahorita lo estamos viendo, estamos perdiendo el hielo que es tan importante en ambos polos. Entonces, bueno, nuevamente un llamado a que lo que puedas aportar para que se mantenga lo más estable este planeta, pues hazlo. Yo ya aprendí a usar menos plástico. De hecho, bueno, hay leyes aquí en México que ya prohíben ciertos tipos de plástico. Pero bueno, cuando vas al mercado, al súper, pues antes te regalaban bolsas de plástico y de un plástico muy duro. Hoy en día pues ya la gran mayoría vamos con una bolsa de tela o de algún tipo para hacer las compras. Entonces, bueno, poco a poco vamos aprendiendo cómo podemos ir aportando. Igual gastar menos energía eléctrica, ¿no? Este, que bueno, eso ya de por sí siempre lo hacía porque es muy caro aquí en México. Entonces, bueno, apelar a donde sea que te encuentres a ser un poco más considerado con el ecosistema y tampoco irnos a los extremos, ¿no? No creo que sean buenos, pero aportar un poquito, un granito de arena, ¿no? Sobre todo la gente que está en los lugares de más contacto con la naturaleza, digamos, donde están las playas con las tortugas que llegan a deshuevar aquí en México, en Oaxaca. Bueno, hay varias zonas, pero es una que se me ocurre ahorita. Este, la gente está muy consciente de la naturaleza y la respeta, ¿no? Son más bien los grandes consorcios o las grandes empresas donde los intereses económicos momentáneos son más importantes que los a futuro largo. Este, pero bueno, volviendo para redondear a lo que quiero decir es que esta pandemia nos ofrece como humanidad la oportunidad de hacer un aprendizaje global a través de todas estas problemáticas que necesitan una solución global. No nada más con que tres o cuatro países participen se soluciona, sino todos que en conjunto debemos de participar. Es lo mismo con esta pandemia, ¿no? Entonces, bueno, velo como una gran oportunidad. Y, no sé, en dos años, este, yo creo que en dos años, no porque tarde tanto tiempo en terminar la pandemia, pero porque todavía vamos a estar un poquito apantallados de todo lo que pasó, pero como en dos años ya nos reiremos un poquito de, este, las actitudes anteriores que teníamos y daremos gracias por las experiencias vividas. Bueno, ya me choteé casi 17 minutos. Este, pero bueno, empecemos entonces. La Virgen María nos quiere dejar saber para esta semana lo siguiente. Miren qué tal, watched over. O sea, esta carta sale una y otra vez. Y salió la semana pasada y vuelve a salir. Y bueno, la voy a volver a leer, la voy a volver a traducir. Pero cuando los mensajes angelicales son tan repetitivos es que realmente es el caso, realmente es la energía que está vibrando. Entonces, bueno, dice lo siguiente. I allow myself to feel safe and enjoy my life. Yo me permito sentirme a salvo y disfrutar de mi vida, knowing that heaven is watching over my loved ones and me. A sabiendas que el cielo o la corte celestial me está observando, me está cuidando tanto a mí como a mis seres amados. Entonces, bueno, cuando sale esta carta también, cuando vea al niño, me recuerda un poquito a eso, ¿no? A que seamos como los niños. Los niños no se cuestionan tantas cosas, sino realmente confían. Confían en que las vacunas que van a recibir son buenas, de que no es una teoría de conspiración, de que realmente la medicina que está hecha para eso es buena. Yo les puedo comentar, a mí me interesa muchísimo la medicina. Yo debería de haber estudiado para médico. No lo hice porque me dio mucha flojera tener que leer tanto. Por una parte, por otra, hubiera sido cirugano-cardiólogo y el que se me muriera un paciente por una mala decisión mía, sentí que era demasiada responsabilidad, demasiado peso, y bueno, por eso no lo hice. Pero volviendo a esto, es realmente maravilloso esta nueva tecnología que sacaron de las vacunas RNA y con eso, como he dicho en otros videos, en un futuro, una vez que esté más desarrollado, se va a poder curar lo que no se podía curar hasta hoy en día, sea cáncer, VIH, lupus, todas las esterosis múltiple, etcétera, todo lo que hoy en día nos cuesta mucho trabajo todavía resolver. Entonces yo lo veo como una gran bendición y confiar, si no lo entiendes, pues entenderle, leerle de qué se trata la vacuna y en qué diferencia este tipo de vacuna a la vacuna tradicional. Las vacunas con RNA y no tienen efectos negativos, es una de las grandes ventajas. Entonces, bueno, si no confías, una opción es informarte, para quitarte el miedo. El miedo muchas veces viene de el desconocer, el de estar desinformado. Pero pues ya si una vez estás informado y le vas entendiendo, dices, ah, ok, ya entendí por qué, cómo funciona. Y digo, hay muchísima literatura acerca de esto. La revista oficial de medicina en las últimas publicaciones y novedades se llama The Lancet, pero hay muchísimos medios por donde puedes sacar información. Esa es una opción, informarte. La otra es confiar, simplemente a ciegas, ahora sí que como si fuera una religión, en que confiar de que las decisiones que ha tomado tu gobierno son las adecuadas para ti y para tu experiencia de vida. Entonces, en ese sentido, el que nos están cuidando, ser como los niños. Los niños no se ponen a cuestionar de, oye mamá, ¿ya pensaste qué pasa con la renta? ¿Y vas a poder pagarla? ¿Y qué vas a hacer de comer mañana? Digo, tal vez uno que sea un poco glotón si le pregunte, pero es más por curiosidad que por estar planeando que se va a hacer de comer. Pero bueno, la cuestión es de que los niños simplemente son y viven el presente y gozan la vida. Entonces, era un poquito como ellos, despreocupados y alegres, sabiendo desde que la corte celestial nos está cuidando. Muy bien. Pero el día lunes y martes la carta dice Iluminación. Arcángel Jofiel dice, Arcángel Jofiel, lléname con tu luz y sabiduría en mi trayecto a la iluminación, limpiando y sanando a la vez, al brillar con honestidad, alumbro al igual. Gracias, amén. Agregaría todavía. Bueno, aquí, por ejemplo, se me ocurre, en mi caso, una vez que se abrió el portal este de registro de vacunas, bueno, yo di brincos de alegría de que por fin lo logré, que bueno, notificé a algunas amistades, de hecho, algunas también me habían notificado a mí y fue dentro de un lapso de dos minutos, cerca de las ocho de la noche. Entonces, bueno, se me ocurrió, muchas personas de la tercera edad, pues, no saben mucho de computación, no saben cómo funciona un portal, este, hay otras personas que son analfabetas aquí en México, hay otras que, pues, no pueden ver bien, tal vez sepan cómo funciona, pero, pues, no pueden ver, etcétera, no, otras no escuchan bien. Entonces, bueno, me ofrecí con algunas personas y en un grupo a apoyarles, este, en darles de alta y eso, eso es a lo que voy en cuanto a que tú puedes hacer una mejor versión de ti cada día, este, siempre hay manera de poder apoyar a los demás y de una manera muy digna, muy cariñosa de ofrecerlo, ¿no? Este, así como que, pues, aquí estoy, si necesitan apoyo, pues, con mucho gusto aquí lo brindo, ¿no? Y yo, de hecho, tuve la precaución de hacerlo con cuidado en el sentido de, este, pues, decirles también de no se aprovechen, ¿no? Porque luego hay gente muy conchuda de, ay, ay, que él me resuelva la vida, ¿no? Que me haga. Entonces, así como que, equilibrando un poquito la situación de, ok, aquí estoy, pero, pues, nada más si no tienes hijos que te apoyen o familia que te apoyen, yo con mucho gusto lo hago. Entonces, bueno, eso es el, lo que yo siento aquí para la semana entrante, algo parecido, ¿no? De que algo me va a iluminar para yo poder iluminar a los demás. Muy bien, para el miércoles y el jueves la carta dice paz. Y es el arcángel Rafael y dice, en mi mundo reina la paz constantemente, dejo de asustarme, vivo una vida tranquila, mantengo la paz en mi mente, yo soy paz. Entonces, bueno, lo que también me llega acá es, dentro de toda esta malinformación que hay acerca de, qué sé yo, las vacunas o la situación o lo que fuera, como llevamos mucho tiempo con la malinformación en general, las fake news la están famosas, pues es importante mantener esa paz interna para hacer ese polo de paz e irradiar esa paz hacia los demás. La gran mayoría de las personas que me escribieron sus comentarios en YouTube, yo creo un 80% me puso, tu voz me es muy agradable, tu manera de expresarte me es agradable, me da mucha tranquilidad, me da mucha paz y eso me agrada porque de eso se trata, se trata de difundir esta paz, esta hermandad, esta alta frecuencia energética de amor, entonces, qué bueno que pues está cumpliendo su propósito el video con mi voz, pero que también se escuchen los mensajes angelicales porque al fin y al cabo yo no soy nada más soy el conducto, ¿no? Perdón, entonces bueno, volviendo al tema, este, tal vez a algunas personas nos toque ser ese polo de paz, ¿no? este, ese muelle donde los demás si se están moviendo y están intranquilos y así con que tranquilos, todo está bien, muy bien, pero el viernes, sábado y domingo la carta dice oraciones contestadas, miren, igual para las, la de la semana anterior salió igual viernes, sábado y domingo oraciones contestadas, digo, qué chistoso que se repitan estas dos cartas, la de la paz yo creo que también estaba, la verdad no me acuerdo, perdón, tengo muy reseca la garganta, entonces bueno, oraciones contestadas, es el arcángel Gabriel, dice, tus oraciones fueron escuchadas y son contestadas de acuerdo al tiempo divino esto es importante, no va a ser cuando tú quieras, este, sino de acuerdo al tiempo divino, todo se resuelve para el bien mayor de todos los involucrados, que también es importante, ok, entonces bueno, paciencia, paz, paciencia, oraciones, son escuchadas, así como que nos están remarcando de que bueno, puede ser que creas que no te escuchamos, pero si te escuchamos y que crees, te lo vamos a resolver y te lo vamos a contestar, pero dentro del tiempo divino, ok, muy bien, muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo o cumplen años, la carta dice lo siguiente, escuchar, este también ya ha salido este año, entonces bueno, es sumamente, es suma importancia el saber escuchar, yo creo que si tiene que ver con lo que estaba diciendo, de ser ese este faro de luz que ilumina al resto de la gente y saber escuchar a las personas, puede ser que ya mucha gente necesite ese apoyo de que les, de ser escuchadas y yo creo que es una de las mayores virtudes en realmente saber escuchar, hay poca gente que escucha, este, empiezas a oír algo, asume, y luego, luego concluye antes de que la otra persona haya terminado de hablar, entonces bueno, es importante saber escuchar, escuchar con el corazón porque algunas veces es una cuestión lo que te digan verbalmente y otra, la que realmente están tratando de decirte, ¿no? Entonces bueno, ahí es un poco más tipoterapia el saber interpretar lo que te están diciendo realmente, este, porque hay muchas veces que la gente no sabe cómo no comunicarlo, pero pues a través del lenguaje corporal te das cuenta de cuál es la situación en la que se encuentran, ¿no? Muy bien, igual escuchar a los ángeles, escuchar a tu propio corazón, este, entonces bueno, vemos qué pasa. Entonces, como carta adicional, les para el día 14 de febrero, el día del amor y de la amistad, y nuevamente les agradezco a cada uno de ustedes, los llevo en mi corazón, no nombro nombres, porque pues si no, se va a volver más largo el video, pero, este, ustedes saben quiénes son. Muy bien, la carta dice, free yourself, libérate, ¿ok? Y hay un unicornio, el unicornio representa el poder, y dice, it's time to take back control of your life, es tiempo de tomar el control de regreso de tu vida, ¿no? Entonces, bueno, tiene que ver un poquito con lo que decía hace rato, si hay mucha desinformación y fake news, pues infórmate, y una de las maneras de sentirte libre, lo hice como comentario la vez pasada, lo vuelvo a repetir, es de esta película del escritor que está por causas políticas encerrado en la cárcel, pero está en su cel, escribe y escribe y escribe una novela tan bella que le brinda la libertad que no tiene físicamente, pero se la brinda emocionalmente, y al fin y al cabo es la libertad que es importante. Entonces, bueno, es libérate, ¿no? Libérate de, yo lo siento que va por ahí las fake news de las, de las negatividad, ¿no? Y no me gusta mucho el que empleen aquí y toma de regreso el control de tu vida, porque el control lleva implícito de que hay un miedo, pero bueno, se entiende el mensaje general que significa un poquito como recupera un poquito tu propia vida, ¿no? Entonces, sí es, libérate de todo lo negativo y, este, sigue tu intuición y confía en la corte celestial que pues te está cuidando tanto a ti como a tus seres amados. Bueno, quedó bastante largo este video, va a ser más de 30 minutos. Te deseo una muy bella semana, este, bueno, pues si tienes pareja, este, disfruta con tu pareja, si, este, no, como en mi caso, pues disfruta de tus amistades, del amor de tus, tus amigos, que es un amor muy bello, muy tierno, igual puede ser que sea de, o sea, tus papás, hijos, hermanos, disfruta, disfruta de la vida y, te digo, ya cada vez falta menos para que salgamos de esta pandemia y, no nos queda más que disfrutar el momento y hacer lo mejor de la situación actual. Te mando un abrazo de luz, disfrútate, disfruta de tu vida y trata de hacer una mejor versión de ti cada día, sea amable con los demás, recuerda que todo mundo o la gran mayoría de las personas están tratando de hacer su mayor esfuerzo y de hacer de este mundo un mundo mejor, somos más los buenos, contágiate de las cosas positivas y hazlo a través de la música, la verdad, la música mueve muchísimo y muy rápido y bueno, también está la meditación pero hay gente que no le agrada tanto y la música pues mueve masas por eso hay conciertos, ¿no? entonces este escucha música y contágiate de esa alegría y de ese bienestar a través de la música. Hasta la próxima ocasión con mucho amor, namasté. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!